Dos grandes sindicatos del sector agrícola francés anunciaron un asedio a la capital de París a partir de lunes, para denunciar la difícil situación económica que afrontan. La acción fue convocada después de más de una semana de protestas de productores agrícolas en todo el país, a pesar de las concesiones hechas por el gobierno el viernes. Los agricultores afirmaron que ocuparán todos los grandes ejes que conducen a la capital en un asedio de duración indefinida. El viernes, el primer ministro, Gabriel Atal, prometió eliminar el aumento del precio del diésel para uso agrícola y reafirmó su oposición a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, bloque conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, países que son grandes potencias agrícolas. Atal, nombrado este mes jefe de gobierno por el presidente Emmanuel Macron, anunció también un mayor control de las negociaciones entre productores y distribuidores, ayudas a sectores específicos como la agricultura, ecología y una reducción de los procedimientos administrativos. Pero los anuncios no convencieron a los sindicatos que pidieron que continuara la movilización. Las protestas de los productores agrícolas, que también se registraron en Polonia, Alemania y Rumania, se producen a unos cuatro meses de las elecciones al Parlamento Europeo, institución clave para establecer normas medioambientales. Gracias. 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 Gracias.